Música Música Quieras o no, tú vas a estar siempre conmigo Y te haré el amor a mi antojo y a mi capricho No podrás evitar que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación seré tu amante, jamás tu amigo Te voy a aferrar a ti en una grapa de amor Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la fina bendición En una línea que dé un amor sin conocerte Un polvo y nada yo soy En tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor Te disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor Cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión Y una noche de loquera Música Música Me voy a aferrar a ti en una grapa de amor Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la fina bendición En una línea que dé un amor sin conocerte Un polvo y nada yo soy En tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor Que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor Cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión Y una noche de loquera Música Música Gracias por ver el video